Quisiera que volvieran los días de mi infancia Para vivir alegre y sin preocupaciones Quisiera que volvieran los días tan felices De esas lejanas horas que aún viven en mi mente Pero todo es primera y pura fantasía Los días que se fueron jamás han de volver Por eso que muy chiste voy siempre en el lado Soñando con la infancia que nunca volverán Feliz es lo que tiene el calor de una casita Y yo soy lo que vive siempre al lado de sus viejos A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie A quien contar mis penas ni mi desesperación Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo Con ella la tristeza mi alma suele disipar Porque ella es noble y buena y la que nunca me abandona Y juntos por el mundo seguiremos hasta el fin Quisiera que volvieran los días de mi infancia Para vivir alegre y sin preocupaciones Quisiera que volvieran los días tan felices De esas lejanas horas que aún viven en mi mente Pero todo es primera y pura fantasía Dos días que se fueron jamás han de volver Por eso que muy chiste voy siempre en el lado Soñando con la infancia que nunca volverán Feliz es lo que tiene el calor de una casita Dichoso lo que vive siempre al lado de sus viejos A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie A quien contar mis penas ni mi desesperación Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo Con ella la tristeza mi alma suele disipar Porque ella es noble y buena y la que nunca me abandona Y juntos por el mundo Seguiremos hasta el fin Bien, porque no gano con mi compadre ¿Qué tal salió? ¿Qué tal estuvimos? Sí, me quídate